hoy con la gente a ver quién se conecta con nosotros en esta hermosa tarde pues hoy el jueves de la gente como están y ahí está dos personas ya no está viendo en este mismo momento hoy a marquito querido gente después de nada más y nada menos después de cinco años vamos volver a tocar voy a volver a tocar con mi amigo marco mucho tiempo mucho gusto decirle a todos ustedes le volví a encontrar después de muchísimos años o sea siempre 25 años a ver como puñetario en diego anteriormente tocábamos anteriormente como puño en 10 estamos entre tres marcos con el bajo y segundo hago yo con la guitarra y otro del teclado hoy vinimos a hacerles polquita las buenas polquitas y me dice lo que aprender estoy enfrente de mi casa en el kilómetro 8 monday y bueno ahí está 115 personas nos está viendo bueno venimos a traerles buena polquita cuate en vivo pero práctica recordando nadie los tiempos algo de una serenata con serenata como se dice bueno decirle para que para que compartan la transmisión para convertir en la transmisión y vamos a empezar con con buenas polgas para la guaya así que arriba por ustedes así que mi salud a todas las personas que nos están viendo en este mismo momento así que le mandamos un apretón de mano virtual a toda la persona que nos están viendo ahora decía al este paraguay para todo el mundo de parte del charrito del este aire este clásico el Música 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 La buena porquita en Guaranícez Música Música La de hoy te tambaero, ajá, estás en el nivel Para encontrarle usted, se me pensaba y bajaba Curúbe y de coja, y seré ya seca tuerte Leco en desablar, y yo soy que nacame Aba pico la calle, o hasta donde le no hay Ayújeita eres, vamos pase a iguana Deja de cuerdas que ven, y va a ser más yato Deja de cuerdas que ven, y va a ser más yato Ni agua hasta care, o y co amande o y co tañe Moya runa de tama, a un día muape vicio A jata se le dibe, y ayúje y bobe tene A caja pines seco, a un día muape vicio Deja de cuerdas que ven, y va a ser más yato Deja de cuerdas que ven, y va a ser más yato Deja de cuerdas que ven, y va a ser más yato Que gusto, que gusto, que gusto, a ver Que nos está diciendo también Virginia Torres Vitalicia Sánchez también nos está viendo Oades Darío también nos está viendo, bueno Elena también nos está viendo, bueno, bueno Esto es en vivo señores Bueno, estoy enfrente de mi casa Todo el tiempo está todo en un lado Como están la gente de Ñembu, la gente de Luque La gente de Capiatá, la gente de la capital Asunción, la gente de Mariano Roque Alonso La gente de Orqueta, acá por la zona norte Santanía, de toda parte que nos están viendo La gente siempre también, mi salud muy especial Al que nos está diciendo también Erika Chaparro Chamorro, que estoy un poquito lejos Erika Chamorro, ahí está, escrito siempre Amigo Daniel Cardoso nos está diciendo Muchas gracias, Darío Duarte viene ahí Amigo nos está diciendo Sin más palabras, vamos a empezar a cantar más ¿Vas a ver eso ahorita? Un sueño adorado, güey O ese que estábamos platicando hace rato Ñembuasípe, maicú Seco siempre los hay jugos Por ahí anda la cosa Ahí por ahí anda la cosa Tipo, seco siempre los hay jugos La guaraníbalo y te gustó otro Papá, ya vas a hablar Guaraníbalo, que te gustó Ahorita, mamá Qué grande, mamá Pero Muchos escenarios Muchísimas actuaciones Junto con Marco Y con otros amigos Y después Digamos Se llegó a comentar La mañana de destino No llegó ahí Uno tomó también Por las circunstancias de la vida No se paraba Pero siempre estuvimos en contacto Acabamos de otro Para mí Una grata visita Para mí es grata visita Marco se va encontrando otra vez acá Y bueno ¿Yapurajé? 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 Es que estábamos tocando hace rato Exactamente Un ratito Seco siempre los hay jugos Un ratito No, de verdad Ahí va Tienes así ¡Tienes así! Tienes así Tienes así Sábado El sábado ¿Y el sábado tuvimos la noche? No, es ¿Y el sábado por acá Habs yo decir algo así? Yo estoy Opa mañamos y sin jerada ¿Opa mañamos? Pará ¿Me lo llevamos, rato? ¿De qué empezamos? ¿Quién va a ser? Eh... No... A ver... Otra cosa de Reina Curi Eh... Reina Cerno y K También era uno Eh... Muy bien Ahí... ¡Eh, hola! ¡Eh, hola! Reina Cerno y Kaya Reina Cerno y Kaya Ayú, vaya yo a perder Para mi con la K.N. Que va a ser el problema ¿Qué hacemos? 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 Que hayas costado El... 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 Y por andar contento, arecándere codidad Y que a tu digo a tu paz, se mora y cuya lara Y que a tu digo a tu paz, se mora y cuya lara Estamos haciendo un concierto a aire libre Música 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 ¡Gracias! 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 Julio también nos está diciendo saludos desde España y Ibiza, un saludo especial también! ¡Marco, el otro! Ya sube… ¡Ospamáñemos y sí! ¡La mayor despedida, Mara! ¿Está bien? Tortura de música, trasa Ahora vamos a dejar esta música En la Main programa de la Help Y aquí no nos vemos ¡Op! ¡Ap! 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 Despedida mala, he cruzado después de un vuelo Se añúa a hacer el tubo, el de la cueva también Trabajando yo el huy, ya al amor de un lado Ya es que nadie ha cortado, opa, manemos y sí Trabajando yo el huy, ya al amor de un lado Ya es que nadie ha cortado, opa, manemos y sí Trabajando yo el huy, ya al amor de un lado Dulce palabras se llama, pura que era ya cortaba Toicuá, endero y té Trabajando yo el huy, ya al amor de un lado Rami, ahora le MEJAMUIDA Y ya al ultraré, hay cruzado Dollar, podrá P teaspoon de nubio dealing el huy, ya al amor de un lado Eso... P teaspoon de nubio Obscura que c deporte del pesco Al señor Te engasimiento incluso Me he dicho que alguien misma como pero bueno estamos acá estamos acá estamos viendo batecóbalo y está no escuchan bien se entupó ahí de la vida pasando por algo y nada sale bien la transmisión no ya trabaja y página va a estar marco bueno que voy a mí estoy ya perdida a mí y por todo todo hay que ganar a mi hija púrpaco ah e e e ¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras cuando estás ardiente de pasión? Quiero que recuerdes un poquito de esos tiempos que yo era tu amor En mi dulce sueño te sigo soñando De estrella perdida estoy esperando Estoy esperando sediento de amor ¿Quién oirá tus palabras cuando estás ardiente de pasión? Quiero que recuerdes un poquito de esos tiempos que yo era tu amor En mi dulce sueño te sigo soñando De estrella perdida estoy esperando Estoy esperando sediento de amor Flor de mi sueño adorado en verde salva la cita Mi beso y mi despedida 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 Ambré mare y paja Quiero verte hacer tu pase300 Arriba nuestra polca paraguaya, la polca que es el otro. Arriba nuestra polca paraguaya, la polca paraguaya, la polca paraguaya. Adiós mi florena estaba en nuestro brazo gozando, la sierra llorando, lo caí y jugo y vos temí. Ahí cuantaban de feliz durante toda tu vida, adiós mante mi querida, me voy llorando por ti. El estilo Karateca, no me voy a ir a la casa. Saludos desde Rico y nos está diciendo también Juan, te estoy viendo desde Argentina, saludo y muy lindo. Todo nos está diciendo Miguel Jara. Gracias, gracias Miguel. Te agradezco mucho, mis hermanos queridos. Bueno, creo que nos está viendo muchísimas personas ahí. Bueno, le agradecemos bastante por estar ahí prendido con nosotros, conmigo. Una de más, si alguien quiere alguna actuación de mariachi, otro estilo de actuaciones que estamos a las órdenes. Siempre, siempre, siempre. Así que contáctenos, escríbanos, escríbenme, que vamos a responderle sin ningún problema. Bueno, batecóbalo, entran aquí y lo ponen. Marquito, tengo mate. Y para hacer una mini despedida allá de nuestra... Muy bien. De nuestros queridos públicos virtuales. Y me agradezco a todos también. Gracias por venir, Margo. Igualmente por recibirme en casa a mi. Qué barro, se van a ir a tomar algo, tío. Y después en solo, a Pechapur, a gente tiene una música. ¿Hale? ¿Qué va a tomar? Kilómetro once. Kilómetro once. En solo de acorde home. Con mis amigos... Marquito. Bueno. Ya. Ya. ¡Gracias! 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 ¡Pakito! Una música más despedida ¡Vaya de botar! ¡Eeeh! 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 ¡Ay! 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 Bueno gente, nos despedimos de esta canción ¡Gracias por estar ahí prendido conmigo! ¡Mil gracias! Y bueno, nos vemos próximamente en algún transmisión ¿Qué estaré haciendo otra vez? ¡Ahí nos estaremos viendo otra vez! Y si de repente nos encontramos en persona ¡Y si nos encontramos en algún cumpleaña de actuación! ¡Ahí sí vamos con Marcinelo! Así que le agradezco bastante y nos despedimos de este tema un clásico, un clásico que suena y dice más o menos así ¡Ay! 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 ¡Ay!